Pobre los ricos que tanto tienen Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa Si con la plata no compro Amigos, ni amores Ni lunas, ni armas, ni soles No tengo nada Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa Si con la plata no compro Amigos, ni amores Ni lunas, ni armas, ni soles ¿Qué suerte tengo de ser tan pobre? Me sobran cielos, me sobran soles Me sobran sueños para soñarlos Y la esperanza de completarlos Me sobran ganas para cantarte Me sobran besos para besarte Pues tengo todo el tiempo del mundo Porque me sobra cada segundo Todo lo mío es compartido Todo lo mío son mis amigos No tengo nada No tengo nada No tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa Si con la plata no compro Amigos, ni amores Ni lunas, ni armas, ni soles? No tengo nada No tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa Si con la plata no compro Amigos, ni amores Ni lunas, ni armas, ni soles? No tengo nada Y tengo, tengo todo Soy rica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa Si con la plata no compro Amigos, ni amores Ni lunas, ni armas, ni soles? No tengo nada 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 Gracias.